El Capacñán o Camino del Inca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este reconocimiento mundial a la geografía provincial significa un mayor desarrollo educativo, turístico y cultural para la Rioja. Es la segunda declaración de Patrimonio de la Humanidad en la provincia, siendo la primera el Parque Nacional Talampaya. La responsabilidad gigante y enorme que tenemos como riojano y también de la responsabilidad que tenemos de que este patrimonio pueda generar también bienestar en la gente, que es lo que hemos visto nosotros en el Parque Nacional Talampaya, que toda la humanidad lo puede visitar y que está bien preservado, poder también generar desde el punto de vista turístico espacios donde la gente pueda vivir y pueda generar sus ingresos en hotelería, en gastronomía. Es hermosa noticia para nuestra provincia y por supuesto también para siete provincias argentinas y para seis países sudamericanos. Que es la declaratoria de la UNESCO de lo que es el Camino del Inca como Patrimonio de la Humanidad. Gobierno del Pueblo de la Rioja